El es Carlos Mesa, expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia, me acompaña en vivo desde La Paz. ¿Cómo está, señor Mesa? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por acompañarme. A ver, de entrada, le parece que lo que ayer me decía el ministro Murillo es el approach, el acercamiento correcto para enfrentar esta crisis que está teniendo Bolivia, es decir, pues prácticamente seguir haciendo puentes aéreos, no confrontación. ¿Qué piensa usted de lo que está haciendo el gobierno de Janine Hánchez? Pienso que tiene que establecerse una acción combinada que no está clara. La acción combinada tiene que ver con un diálogo objetivo y efectivo. Un diálogo en el que primero estén los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder electoral, que creo que es en este momento el que está cargando el mayor peso del intento de negociación. Por una parte, establecer un vínculo con la comunidad internacional que hoy día se ha pronunciado de una manera, digamos, no queremos intervenir todavía porque no queremos entorpecer un diálogo que aparentemente está llevando al Tribunal Supremo Electoral, y una acción que tiene que hacer un distingo. Una cosa es un bloqueo, que de hecho ya es una interrupción del orden y que es una vulneración de los derechos de los demás, y otra cosa es una interrupción de manera, voy a decirlo claro, violenta, del paso de oxígeno y del paso de medicamentos, del paso de ambulancias, que está vulnerando no solamente la ley y la Constitución, sino convenios internacionales. Allí lo que tiene que hacerse es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley no implica la violencia per se, no implica la acción violenta para empezar, implica la acción de tomar las medidas que comentaste, Fernando, que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con acción policial, que tienen que ver con detenciones, que tienen que ver con un conjunto de hechos que garanticen la libre circulación. No es un tema fácil, pero creo que hay que hacerlo. Sí, por supuesto que era el comentario, no sé, quiero pensar que desafortunado del ministro Murillo diciendo que lo políticamente correcto sería salir y echar bala, pues no, hay muchos, muchos otros escenarios antes de llegar a eso, debería ser el último recurso. Me dice usted que apostarle al diálogo. Sin embargo, ayer el el ministro Murillo, pues lo que acusaba era precisamente que ustedes, me refiero a ustedes, Tuto Quiroga, en este caso usted, Carlos Mesa, no quisieron participar de un diálogo al que se convocó. Se lo voy a poner para que escuche exactamente qué fue lo que me dijo Murillo, para entender entonces por qué desde una perspectiva le parece que el diálogo es lo correcto, pero desde otra dicen, pues les pedimos diálogo y no nos lo dieron. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el ministro Murillo. Adelante. ¿Dejaron plantada a la presidenta Añez? No, dejaron plantado al pueblo, porque no fue Arce, eso era normal, pero que no vaya Mesa, que no vaya Tuto, que no vaya Camacho, eso es cálculo político. ¿Qué le responde a esto, señor Mesa? ¿Es cálculo político? ¿Por qué dejar plantada a Añez? No, no es cálculo político en lo más mínimo. Cuando recibimos la invitación pocas horas antes de que esta se produjera, es decir, el sábado en la tarde a última hora, en ese momento se estaba llevando a cabo una reunión entre el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Legislativo, y luego el Tribunal Supremo Electoral sacó en una conferencia de prensa la idea de que iban a un acuerdo para la fecha, y después se reunieron con los movimientos sociales, sobre todo los más radicales, la central obrera boliviana y otros, en el lugar donde estaba funcionando, donde funciona el Tribunal Supremo Electoral. A nosotros nos pareció que ese era el camino que iba a dar lugar a una solución, en consecuencia le respondimos una carta muy conceptuosa, diciéndole, señora presidenta, en este momento la negociación se va por otros caminos, esperemos a ese resultado antes y a un diálogo que puede cruzar. No había ninguna intención de romper diálogo, de no ir al diálogo, o de decirle no a la presidenta. Esta fue tan simple la razón como esa. A las cuatro de la mañana del sábado nos enteramos de que no se había podido llegar a un acuerdo, y ese era un elemento que ya se había consumado. Porque para el gobierno de Áñez, y lo dice claramente el ministro Murillo, pues la dejan plantada, es decir, no hay quórum, porque ustedes ven otra línea en la que se está trabajando. Sin embargo, le pregunto, hoy por hoy, no cree usted que es el momento de que se reúnan todas las partes, hoy asistiría mesa, hoy si vuelve a hacer un llamado por parte del gobierno de Áñez para que se reúnan todas las partes, sin duda acudiría. Definitivamente sí, de hecho, Fernando, el día de ayer, ayer en la tarde, recibimos una llamada de consulta de la conferencia episcopal para la posibilidad de reunirnos como parte de la representación política relevante, creo que lo somos, y en ese contexto nuestra respuesta fue categóricamente sí. En el curso de hoy eso no se ha producido, no se ha producido esa convocatoria porque entiendo que se están tratando de encontrar otros mecanismos y nosotros los respetamos, pero la respuesta categórica es definitivamente sí, claro que sí. Bueno, ahí está el mensaje directamente para la presidenta Yanine Áñez de Carlos Mesa. Si usted decide, hoy al menos, si usted decide volver a convocar un diálogo, el expresidente y candidato Carlos Mesa va, ahí está el ministro Murillo también, ahí está, para solucionar este tema, ¿no? Porque lo importante ahora es Bolivia, no las campañas políticas, creo yo. Y hablando de eso, le voy a hacer una pregunta, pero me voy a pausa y escucho su respuesta después. Señor Mesa, hay quienes apuntan a que esto prácticamente se ha generado por la candidatura de Yanine Áñez, actual presidente interina, a la presidencia. Esta es una coyuntura que ha propiciado todo esto que estamos viendo el día de hoy. Lo ven como el origen, vamos a decirlo así, de todo este desastre a nivel político que está, pues, ya cobrando vidas por un tema de bloqueos y demás, y que puede ponerse más grave. ¿Usted cree que si Yanine Áñez renunciara hoy a su candidatura, a su candidatura, perdón? ¿Las cosas mejorarían en el país? ¿Se podría desactivar esta, pues, este colapso social que se está dando por parte de los grupos afines armadas? ¿Usted qué piensa? ¿Qué sería una de las llaves para solucionar esto? Lo escucho. Después de la pausa, si me lo permite, es Carlos Mesa, expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia. De regreso ya con Carlos Mesa, expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia en vivo desde La Paz, y le preguntaba antes de ir a la pausa, señor Mesa, que muchos se vinculan esta inestabilidad política, esta situación como todo vinculado al origen de la candidatura de de Yanine Áñez, ¿no? A la presidencia. ¿Usted cree que, primero, que Yanine Áñez debería renunciar a la candidatura? Y segundo, si la renuncia de Yanine Áñez a la candidatura podría traer algo de de calma o de paz a la situación actual. Permíteme, Fernando, hacer una brevísima referencia a un tema que es imprescindible. La responsabilidad de base de esta crisis política tiene un nombre y apellido, Evo Morales, y el gigantesco fraude que hizo contra el pueblo boliviano. Y eso es algo que ha generado el gobierno de transición y los problemas ulteriores. Segundo, lo has mencionado tú en el comienzo del programa, y lo menciono yo. Yo quiero escuchar al expresidente Morales y al candidato Luis Arce Catacora decir a viva voz, directamente, vía tuit, incluso mediante un mensaje grabado, levanten los bloqueos. Esto es un elemento clave. Voy ahora a la respuesta específica a tu pregunta. Yo creo que el error de fondo, el problema básico que se ha generado en el país ahora, después, cuando ya hubo un gobierno de transición, es la decisión completamente equivocada de la presidenta de ser candidata a la presidencia y a la vez presidenta del país. En un momento en el que tú estás en una transición política, tu obligación fundamental es ser árbitro y ser el administrador creíble y prestigioso de un proceso de transición. Para más grave daño, tenemos que enfrentar ahora la pandemia. Creo que la candidatura de la presidenta Áñez es un problema y creo que en ella está, y voy a ser también muy claro en mi respuesta, tú me preguntarás, ¿usted cree que debería renunciar? Soy un candidato, estoy compitiendo con la señora Áñez y si yo digo debe renunciar, diré claramente, ah, lo que pasa es que él está pidiendo su renuncia porque él tiene interés en quedarse con sus votos, quiero dejar de lado completamente el tema electoral y dejar en conciencia de la presidenta, ella sabrá si su decisión tiene una consecuencia positiva o negativa. Lo que sí te digo es que si ella renuncia a su candidatura, tendría que establecer un paquete de acción que muestre que vuelve a ser el árbitro creíble, que vuelve a ser la persona que puede convocar a todos, porque primero está la gente, primero está la gente enfrentando el coronavirus, enfrentando los bloqueos, enfrentando la irracionalidad del masismo. En ese contexto, no tengo la menor duda de que la candidatura de la presidenta es un grave problema para la estabilidad del país. Señor Mesa, usted está viendo el escenario pues colapsado, porque no hay otra palabra, ¿no? De Bolivia, en el colapso total, en tema sanitario, en tema económico, en tema social, el país está colapsado, colapsado completamente. Aún así, le gustaría ser presidente de Bolivia. ¿Y qué sería lo primero que haría? Porque le va a tocar un país quebrado, le va a tocar un país con problemas sanitarios por la falta de atención durante el gobierno de Morales, pero ahora además con una pandemia encima, y con grupos armados, ¿no? Hay una cantidad de milicias ahí, de grupos armados que están completamente al margen de la ley. ¿Qué haría? ¿Qué haría para enderezar el país? ¿En cuánto tiempo piensa poder hacerlo? El país, Fernando, no solamente está colapsado, está agotado, está cansado, está harto. Está harto de no encontrar soluciones. Está harto de fraude y corrupción, protagonizada por Evo Morales y 14 años de masismo. Está harto de la incapacidad e ineficacia del actual gobierno que no ha podido cambiar las cosas, porque con un ojo mira la candidatura y con otro ojo mira el gobierno. Tú lo has dicho, es correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, establecer una respuesta inmediata al tema de salud. El tema de salud es fundamental y tenemos que hacer una inversión clave allí. Segundo, establecer un mecanismo de inyección de liquidez económica en un momento en que hay un colapso de la demanda, un colapso de la oferta, lo que implica por lo menos una inversión, un gasto de alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto sobre un Producto Interno Bruto de 45 mil millones de dólares, seis a siete mil millones de dólares que hay que inyectar inmediatamente sobre la base del financiamiento internacional multilateral, que no tiene que ver con condiciones del FMI o ajuste de cinturones, sino tiene que ver con la capacidad que tú tengas de hacer una negociación sobre el único elemento y el único indicador positivo que tiene Bolivia, que es un margen razonable de endeudamiento. Pero lo más importante, Fernando, cuando digo primero la gente, el gran drama de Evo Morales, el gran fraude de Evo Morales, es que Morales no se convirtió en el articulador, no fue el Mandela que quiso y debió ser, o que no quiso, para decirlo mejor, y debió ser. Y lo que tenemos que hacer entender a todo el país es que no somos dos países, que no somos dos países ni geográfica, ni étnica, ni culturalmente, somos una pluralidad, una plurinacionalidad que puede encontrar espacios de convergencia. Hay heridas muy profundas porque el MAS vendió el producto de que los indígenas iban a ser discriminados, Evo Morales acababa de ser presidente, y eso no puede, no debe, no va a ser verdad. Nosotros queremos construir algo muy importante, la construcción de una mayoría parlamentaria con una alianza de la verdadera, del verdadero espacio democrático de la política boliviana, que lo hay, si nosotros no consiguiéramos la mayoría absoluta en una votación, y en segundo lugar, la construcción de un acuerdo nacional para la definición de dos o tres políticas de Estado de educación, de salud, y de economía. Y sobre todo, la garantía de que todas y todos los bolivianos somos iguales. Este es un elemento clave. Hay que hacer comprender que el lenguaje de la confrontación es un lenguaje absurdo, es un lenguaje contraproducente, es posible construir un lenguaje de diálogo y un lenguaje obligado. Y me va a hacer entender eso, es decir, el tema didáctico para poder hacer llegar ese mensaje a estos grupos es, es el reto más, más grande, señor Mesa, es el reto más grande. Hay gente, hoy por hoy, que es un invento por parte del gobierno de la presidenta Interina Áñez. Imagínese usted cómo poder pensar en, en un plan didáctico que haga entender a estas personas que, que no hay un tema de discriminación necesario si desaparece Evo Morales de la escena. Es difícil, entiendo su planteamiento, pero, pero es muy complejo. Tengo que marcar pausa, quiero regresar con usted. A ver, están pidiendo ya desde el, el, el comité pro Santa Cruz, desde la presidencia del comité pro Santa Cruz, están pidiendo la renuncia de Salvador Romero del Tribunal Supremo Electoral. Yo, yo quiero tocar dos puntos más después de la pausa con usted. Uno, ¿Qué le parece el trabajo que se ha hecho hasta ahora por parte del Tribunal Supremo Electoral, de Salvador Romero particularmente? Y dos, si está de acuerdo en que sea el dieciocho de octubre en la elección, o que se adelante la misma. Si para usted da igual, o hay algún tema importante con la fecha. Se lo pregunto a Carlos Mesa en este momento, escucho su respuesta después de la pausa, es expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia. Ya vengo. De regreso con Carlos Mesa en este último segmento, expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia. Salvador Romero, Tribunal Supremo Electoral, ¿Cómo ha funcionado para usted hasta el día de hoy? Y ¿Estaría de acuerdo en en lo que pide el el presidente del comité pro Santa Cruz, la renuncia de Salvador Romero, o no? ¿O le parece que se ha actuado bien y que han hecho un buen trabajo? Salvador Romero Fernando es una prenda de garantía fundamental e imprescindible para el proceso electoral. Por su transparencia, su honestidad y su gran capacidad técnica. Tiene enfrente la tormenta perfecta y a pesar de tener la tormenta perfecta enfrente, está pasando el temporal adecuadamente. Lo que está haciendo Salvador Romero es primero colocar algo muy importante que no se había colocado en el pasado. Se trata de un poder independiente del Estado, un órgano independiente del Estado como marca la constitución política. Segundo, la definición de una fecha razonable de acuerdo a los a los consejos de expertos científicos que han dicho no se podía hacer el 6 de septiembre, se hace el 18 de octubre. Sobre ese tema, es obvio que los activistas radicalizados están utilizando la excusa de la fecha para ir más lejos como tú mismo lo has descrito. Pensar que aquí hay una discusión sobre la fecha es simplemente distorsionar la realidad. El proceso electoral tiene que llevarse a cabo el 18 de octubre con la prudencia del caso, con administración adecuada de condiciones de salud, pero es fundamental porque la salud depende de esa elección. La salud depende de tener un gobierno electo por cinco años con un mandato claro, con la legitimidad del voto y con la capacidad de hacer políticas de mediano y largo plazo. En ese contexto creo que es obvio que el Tribunal Supremo Electoral, en el caso de ser descabezado, entraríamos en una espiral aún peor de la crisis que estamos enfrentando, lo cual sería, digamos, echarle leña al fuego, lo cual no tiene sentido. Bien, ya me respondieron lo de la fecha también, y finalmente, le pregunto lo de Salvador Romero, no nada más por lo que ha dicho el presidente del Comité Pro Santa Cruz, que está pidiendo su renuncia, sino porque ha sido muy criticado por el tema de la personería jurídica del MAS, con este tema de las encuestas que se dieron por parte de su candidato Luis Arce. Y se ha lavado las manos del Tribunal Supremo y dice, la Corte que decida, nosotros no tenemos que ver con eso, no nos parece, ¿no?, que debiera ser así. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que pronunciarse sobre el tema sin ninguna duda, pero lo que ocurre es que el MAS ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Este es un tema que parece un elemento de procedimiento, pero si tú no sigues el procedimiento legal, tienes el riesgo, corres el riesgo de no llevar adelante las cosas adecuadamente. Mi opinión es que hay que pedirle al Tribunal Constitucional una respuesta inmediata y una respuesta inmediata también al Tribunal Supremo Electoral. Yo plantearía una pregunta sobre la base de la hipótesis de que se llevara a cabo la anulación de la personería jurídica del movimiento socialismo. La pregunta es, hay votantes del movimiento socialismo de respeto, gente como tú, como yo, como cualquiera de nosotros que puede pensar distinto. ¿Qué pasaría si ya con este elemento de clima lo tenemos planteado de esta manera? Yo diría que no hay que confundir a Evo Morales, a su candidato, a sus activistas, a su radicalidad, con ciudadanos de bien que creen, por la razón que fuera, que el señor Morales puede ser un candidato adecuado. Pero ese no es el punto. El punto está en la construcción de un desafío que tú has hecho y que yo hago. Para lograr una solución al problema, hoy no tenemos que hablar del proceso electoral como tal, porque el proceso electoral es un hecho que está siendo utilizado de manera instrumental por los activistas del caos y por los activistas de la violencia. Quiero escuchar a Evo Morales decir, levanten el bloqueo. Esto me parece clave porque eso define una posición. Hasta ahora ha sido ambiguo, hasta ahora ha sido decir una u otra cosa complementaria, pero no el eje de la decisión. El expresidente sabe que tiene y sabe que tiene decisión y tiene que utilizarla si realmente es patriota. Yo tengo también la pregunta. Aquí ese es el punto. ¿Le interesa la vida? ¿Le interesa el conjunto de Bolivia? ¿Es el presidente que quiere ser de todos los bolivianos? ¿Fue el presidente que fue de todos los bolivianos? Yo tengo mis dudas. No, yo tengo la, y a mí me queda, a mí me queda claro hasta ahora, señor Mesa, por eso hacía yo el, pues el llamado, ¿no? Si realmente es un patriota, si realmente no está detrás de todo este desaguisado, este desastre, y estos grupos armados, y los bloqueos, pues que mande un tuit clarito, clarito, a mis seguidores les pido que a partir de este momento terminen con los bloqueos. Y lo mismo, lo mismo Arce, ¿no? Si realmente son patriotas, si realmente no están detrás de todo esto, si realmente Evo Morales no tiene nada que ver, y yo le apuesto que con eso se calma esto, se calma, es la solución así de fácil, pero yo no creo que lo vayan a hacer. Ahora, ojalá me equivoque, y aquí mismo lo reconozco, porque lo que más ganas tengo hoy es de equivocarme, con tal de que se arregle la situación en Bolivia. Señor Mesa, ha sido un placer siempre tenerlo en el programa, gracias por aceptar la entrevista, me tengo que despedir de usted, pero estamos en comunicación, por supuesto, porque esto va para el largo. Gracias, Fernando. Simplemente decir una cosa brevísima. En Bolivia tenemos que entender algo fundamental, que es nuestro compromiso. Primero la gente, primero los bolivianos, su vida, su futuro, sus perspectivas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Pues sí, así debería ser en todos los países, completamente de acuerdo. Carlos Mesa, expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia, me acompañó en vivo desde la paz. Gracias. Gracias.